Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a resolver el ejercicio número 5 del libro de álgebra de Baldor, que tiene que ver con grado absoluto y relativo de un polinomio. El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. Dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios. Y tenemos como inciso A el polinomio x cúbica más x cuadrada más x. Cuando un polinomio solo tiene una letra, como es el caso de este polinomio, observa que la única letra que tiene es la letra x. Entonces, el grado absoluto de este polinomio, que solo tiene una letra, va a ser el exponente más grande que encontremos en esa letra. En este caso, el exponente más grande de la letra x es el 3, ya que las demás x tienen exponente 2 y esta x tiene exponente 1, que no es necesario escribirlo. Así que como el exponente más grande de la x es 3, entonces, el grado absoluto de este polinomio, pues va a ser de 3. Entonces, este polinomio tiene grado absoluto 3. Veamos ahora el inciso B. Tenemos el polinomio 5a menos 3a cuadrada más 4a a la cuarta menos 6. De nuevo, al igual que en el inciso A, este polinomio únicamente tiene una sola letra, que es la letra A. Entonces, nos vamos a fijar en cuál es el exponente más grande que tiene la letra A. Ahora, observamos que el exponente más grande que tiene la letra A es el 4, ya que las demás letras A tienen exponente 2 y tienen exponente 1. Entonces, este polinomio va a ser de grado absoluto 4. Veamos el inciso C. Tenemos el polinomio A cúbica B menos A cuadrada B cuadrada, más A B cúbica menos B a la cuarta. Como te puedes dar cuenta, ahora este polinomio ya no solo tiene una letra, ahora tiene dos letras, que son las letras A y B. Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes de las letras de cada término y ver en cuál de los términos la suma de los exponentes es más grande. Y entonces, ese va a ser el grado del polinomio. Veamos el primer término, A cúbica B. Aquí como la B no tiene exponente, significa que su exponente es un 1. Y sumamos los exponentes. 3 más 1 nos da 4. En este otro término, A cuadrada B cuadrada, sumamos los exponentes. 2 más 2 también nos da 4. En este otro término, A B cúbica, sumamos también los exponentes. Esta A no tiene exponente, así que su exponente es un 1. Y sumamos 1 más 3 nos da 4. Y en el último término, que es B a la cuarta, solo hay una letra que es la B y tiene exponente 4. Así que vamos a poner aquí un 4. Como te puedes dar cuenta, en todos los términos, la suma de los exponentes es la misma y es de 4. Entonces, el grado absoluto de este polinomio, pues va a ser de 4, debido a que esa es la suma más grande de los exponentes de cada término. Entonces, el grado absoluto de este polinomio también es de 4. En el inciso B tenemos el polinomio x a la quinta, menos 6x a la cuarta, y cúbica, menos 4A cuadrada B, más x cuadrada, y cuarta, menos 3y a la sexta. Como te puedes dar cuenta, ahora en este polinomio, hay términos que tienen más de una letra. Entonces, en esos términos que tienen más de una letra, vamos a sumar los exponentes. Y vamos a ver en qué término la suma de los exponentes es más grande. Y la suma más grande va a ser el grado absoluto de este polinomio. Veamos. En el término x a la quinta, pues como solo hay una letra que es la x, y esa x tiene exponente 5, pues aquí tendríamos 5. En el siguiente término, que es 6x a la cuarta, y cúbica, sumamos los exponentes, 4 más 3 nos da 7. En el siguiente término, 4A cuadrada B, esta B pues no tiene exponente, así que su exponente es 1, y sumamos 2 más 1, nos da 3. En el siguiente término, x cuadrada, y cuarta, sumamos los exponentes, 2 más 4 nos da 6. Y en el último término, 3y a la sexta, este término solo tiene una letra, que es la letra y, y esta y tiene exponente 6. Ahora, ¿cuál es la suma más grande de exponentes que pude encontrar? Pues esa suma más grande es esta, y es de 7, ya que en los demás términos tuvimos 5, 3, 6 y 6. De manera que el grado absoluto de este polinomio, va a ser de 7. Así que este polinomio, es de grado absoluto 7. Ejercicio número 2. Dígase el grado de los siguientes polinomios, con relación a cada una de sus letras. El grado relativo a una letra del polinomio, va a ser el exponente más grande, que tenga cada una de las letras de ese polinomio. Veamos el inciso A. Tenemos el polinomio A cúbica, más A cuadrada, menos AB cúbica. Lo primero que identificamos aquí, es que este polinomio tiene dos letras, la letra A y la letra B. Así que tenemos que escribir, qué grado tiene este polinomio, con relación a la letra A, y con relación a la letra B. Y como ya dijimos, ese grado relativo a cada letra, va a ser el exponente más grande, que tenga cada una de esas letras. Nos fijemos primero en la letra A. ¿Cuál es el exponente más grande, que tiene la letra A? Vemos que el exponente más grande, que tiene la letra A, es de 3. Ya que las demás letras A, tienen exponente 2, y exponente 1. Entonces, este polinomio, va a ser de grado 3, relativo a la letra A. Ahora nos fijemos, en la letra B. Como solo hay una letra B, en todo el polinomio, y esa letra B, tiene exponente 3, pues ese va a ser, el grado de este polinomio, con respecto a la letra B. Entonces, decimos que este polinomio, es de grado 3, relativo a la letra B. En el inciso B, tengo el polinomio, X a la cuarta, más 4X cúbica, menos 6X cuadrada, Y cuarta, menos 4XY a la quinta. Aquí, como te puedes dar cuenta, este polinomio, tiene dos letras, que son X y Y. Así que tengo que encontrar, el grado del polinomio, respecto a X, y respecto a Y. Primero, nos fijemos, en la letra X. ¿Cuál es el exponente, más grande, que tiene la letra X? Vemos que, el exponente más grande, que tiene la letra X, es de 4, ya que las demás X, tienen exponente 3, 2 y 1. Entonces, como el exponente, más grande, de la letra X, es 4, decimos que, este polinomio, es de grado 4, relativo a la letra X. Ahora, nos fijemos, en la letra Y. ¿Cuál es el exponente, más grande, que tiene la letra Y, en este polinomio? Bueno, vemos que, el exponente más grande, que tiene la letra Y, es de 5, ya que la otra Y, tiene exponente 4, y pues en los demás términos, no hay letra Y. Entonces, como el exponente, más grande de la Y, es 5, este polinomio, es de grado 5, relativo a la letra Y. Veamos el inciso C. Tengo el polinomio 6, a la cuarta, B a la séptima, menos 4, a cuadrada, X, más, a por B a la novena, menos 5, a cúbica, B a la octava, X a la sexta. Primero, tengo que identificar, qué letras observo, en este polinomio. Tengo a la letra A, tengo a la letra B, y también tengo, a la letra X. Entonces, tengo que encontrar, el grado de este polinomio, con respecto a cada una, de esas letras, respecto a la A, respecto a la B, y respecto a la X. Comencemos con la letra A. ¿Cuál es el exponente, más grande que tiene la letra A? Veo que el exponente, más grande que tiene la letra A, es 4, ya que las demás letras A, tienen exponente 2, 1 y 3. Así que, este polinomio, es de grado 4, relativo a la letra A. Ahora, nos fijemos, en la letra B. ¿Cuál es el exponente, más grande que encontramos, en la letra B? Vemos que, el exponente, más grande que tiene, la letra B, es 9, ya que las demás letras B, tienen exponentes, 8 y 7. Entonces, como el exponente, más grande de la B, es 9, este polinomio, es de grado 9, relativo a la letra B. Y por último, observemos la letra X. ¿Cuál es el exponente, más grande que podemos, observar en la letra X? El exponente, más grande que vemos, que tiene la letra X, en este polinomio, es el 6, ya que la otra X, tiene exponente 1. Entonces, como el exponente, más grande de la X, es 6, este polinomio, es de grado 6, relativo a la letra X. Y por último, veamos el inciso de, tengo el polinomio, M a la cuarta, N cuadrada, menos M, N a la sexta, más M, X a la cuarta, Y cúbica, menos X a la octava, más Y a la quince, menos M a la once. Primero, identifico, qué letras observo, en este polinomio, veo que tengo, a la letra M, tengo a la letra N, también tengo, a la letra X, y a la letra Y. Entonces, tengo que encontrar, el grado, relativo a M, relativo a N, relativo a X, y relativo a Y. Comencemos, con la letra M. ¿Cuál es el exponente, más grande que observo, que tiene la letra M, en este polinomio? Veo que el exponente, más grande que tiene, la letra M es el once, ya que la otra M, tiene exponente uno, esta otra M, también tiene exponente uno, y esta tiene, exponente cuatro. Entonces, como el exponente, más grande de la letra M, es once, este polinomio, es de grado once, respecto a la letra M. Ahora me voy a fijar, en la letra N. ¿Cuál es el exponente, más grande que observo, que tiene la letra N? El exponente, más grande que veo, que tiene la letra N, es el seis, ya que esta N, tiene exponente dos, y pues los demás términos, no tienen letra N. Entonces, como el exponente, más grande que tiene, la letra N, es de seis, este polinomio, es de grado seis, respecto a la letra N. Ahora me voy a fijar, en la letra X. ¿Cuál es el exponente, más grande que veo, que tiene la letra X? Veo que el exponente, más grande que tiene, la letra X, es el ocho, ya que la otra X, tiene exponente cuatro, y pues los demás términos, no tienen X. Entonces, como el exponente, más grande de la X, es ocho, este polinomio, es de grado ocho, respecto a la letra X. Y por último, me voy a fijar, en la letra Y. ¿Cuál es el exponente, más grande que veo, que tiene la letra Y? Veo que el exponente, más grande que tiene la Y, es quince, ya que la otra Y, tiene exponente tres, y pues los demás términos, no tienen Y. Entonces, es como el exponente, más grande que tiene la letra Y, es de quince, este polinomio, es de grado quince, respecto a la letra Y. Y así es como hemos finalizado, con este ejercicio, número cinco, de álgebra de Valdor. Si este video, te gustó, no olvides suscribirte, darle like, a este video, activa la campanita, para que no te pierdas, de ningún video, y si está dentro, de tus posibilidades, puedes apoyar, a este canal, haciendo una aportación, voluntaria, en mi cuenta de Paypal, para la cual, te dejo el enlace, en la descripción, de este video. Saludos.